Pablo Escobar y el Patrón del Mal fue una serie de gran presupuesto, recordada y vista por miles de personas alrededor del mundo. Por otro lado, Narcos, serie original de Netflix, mostró desde el punto de vista de los estadounidenses el conflicto de la época. Aunque las dos cuentan con presupuestos y puntos de vista diferentes, comparten escenas similares. Por eso hoy en el Observador Indiscreto analizaremos la muerte de Alex el mexicano Rodríguez Gacha, conocido en el Patrón del Mal como el mariachi. Empezamos con Narcos, vemos toda una emboscada digna de Hollywood, planos generales mostrando la belleza y grandeza del lugar, además de contar con un gran número de actores. Para agregar mayor acción vemos al mexicano disparar una bazooka y con efectos especiales ponen las explosiones. Por otro lado tenemos la escena del Patrón del Mal. Vemos primero unas largas escenas donde conocemos al traidor y quien dio la información para atrapar al mariachi. Más adelante comienza la persecución. El mariachi se encuentra en un camión grande con su hijo y con escoltas, perseguido por un helicóptero. Se manejan cámaras desde el suelo y desde el helicóptero. Y lo que parece un plano fijo al helicóptero realmente es un plano falso, ya que el helicóptero se encuentra en un punto fijo en el suelo. Simplemente la cámara se ubica desde abajo y las helices están encendidas para dar la impresión de movimiento. Pero algo tenemos que hacer. Pues sí señor, vea, ¿sabe qué? Voy a buscar como un cultivo en plátano o algo así para meternos una vegetación bien tupida y así nos engañamos. Vea, déme su sombrero. Vine a ver. A ver muchachos, agarren a ver. Ya saben qué hacer con eso, ¿no? Coronel, pararon. Pararon. Náufrago. ¿Cuál de los dos es? Yugo, náufrago. ¿Cuál de los dos es su jefe? Señor, no sé, pero creo que ninguno va a los dos. La escena continúa llena de diálogos entre policías que deciden si disparan o no disparan. ¡Vimos el camión! ¡Que no, Aguirre! Capitán, siga el camión. ¡Sugiendo el camión, Metorel! Por otro lado, tenemos una escena muy similar en Narcos, pero esta vez van solo los dos personajes principales y tenemos un despliegue de más presupuesto. Vemos en un mismo plano el auto y el helicóptero. El ambiente y los movimientos de cámaras son similares, pero, oh sorpresa, hay un policía gringo. ¡Párenlo! ¡No lo dejen escapar! ¡Deténgan esa maricada! Además podemos confirmar que en efecto están en el aire. Realmente los actores están montados en un helicóptero en el cielo. ¡Mírame! ¡Mírame por ahí! ¡Mírame! ¿Qué pasa? ¡Peña! ¿Qué pasa? ¡No tengo más adversidad! ¡Lo tenemos! ¡No se mueven! Vos vemos a la serie colombiana, donde luego hay varios planos con cámaras en movimiento y música que se parece a la de la chica superpoderosas. ¡Coronel! ¡Pararon! ¡Pararon! ¡Coronel! 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 ¡Permiso para disparar porque se nos van a escapar! ¡Negativo, Aguirre! ¡Hágale, viejo! ¡Hágale! ¡Coronel! ¡Ahí va! ¡Ese es el hijo y el otro es el mariachi! ¡Está completamente seguro, náufrago! ¡Seguro! ¡Está completamente! ¡Vamos! ¡Corre! 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 En arcos la escena es un poco diferente, el gringo no lo duda y dispara a matar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, promo! ¡Ya, güey, por favor, idiota! Aunque está en medio de los cultivos, el plano en el patrón del mal guarda similitud y se une a una escena de orgullo nacional, mostrando a la policía y al presidente como los héroes. ¡Gracias! 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 Lo logramos, doctor Bedoya. Por fin lo logramos. Señor presidente, me siento orgulloso de usted, el país entero está orgulloso de usted, de las fuerzas militares, de todos. Gracias. Es la victoria de la guerra. Esta fue la primera operación mayor sucesiva por el bloco de search. Es señalado al país y al mundo que la lucha contra los narcos ha movido a un nuevo nivel. Finalmente no podría decir cuál escena es mejor. Es verdad que Narcos tiene un mayor presupuesto, pero los actores del patrón del mal lo hacen muy bien, mucho más adaptados a la idiosincrasia colombiana. Además hay que tener en cuenta que Pablo Escobar, el patrón del mal, es una serie mucho más larga, con más de 80 episodios, tiempos de rodaje diferentes y que se adapta al estilo de la televisión colombiana, lo que le hace parecer un poco más a una telenovela. Sin embargo, se adaptan al presupuesto, buscando soluciones creativas a planos que podrían ser mucho más caros. Si les gustó este video no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle click a la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao.